¿Qué es la juventud que representa la juventud? ¿Qué es la juventud que representa la juventud? También en otros sectores partidarios dicen el paso de una generación, de otra. La experiencia del más grande queda puntual y es el reconocimiento y la consulta constante que debe ser el joven. Yo soy un convencido de esto, digamos. Y bueno, también hay jóvenes que dicen, venimos empujando el carro y también quieren ser protagonistas. Bueno, en esta oportunidad el Frente Justicialista abrió el abanico, incorporó a muchísimos jóvenes con muchas ganas y que también tienen el deber, digamos, de hacerse de experiencia y proponer nuevos cambios en la sociedad. ¿El resultado de las PASOS en Capital particularmente, marcan un retorno del justicialismo? Sí, marcan el comienzo de la unidad, la fortaleza y la reestructuración del Partido Justicialista. Eso fue lo que deja las PASOS hoy en Jujuy. Le dieron fuerza al justicialismo entonces. Sí, exactamente. Es la fortaleza que necesitábamos para armar de vuelta el partido después de la derrota del 2015, que bueno, no estábamos acostumbrados a esto. Hoy el Frente que usted representa está buscando hacer pie en la capital pensando ya en el 2019. No, estamos pensando en trabajar la capital ahora, en el 2017 y para el 2018. Es decir, darle herramientas al intendente para que cambie la ciudad, para que la modifique la ciudad y para que el vecino puntualmente la pueda vivir. Eso queremos nosotros, eso es nuestro trabajo, nuestro compromiso. ¿Cómo ve usted el humor de los vecinos hoy en Capital? El vecino está molesto, tiene una apatía, digamos, en la política en sí. No es por un partido, ni sea el Partido Justicialista, ni el radicalismo, ni los renovadores, sino que está puntualmente, quiere soluciones y cosas pequeñas. Quiere que le nombren la calle, es decir, dejen de vivir en una manzana, en un lote, porque tienen problemas muy importantes como es de una emergencia, o sea, de una emergencia, como le dicen en la ambulancia de cómo llegar o a la policía, y a su vez tienen problemas con el cartero, con el correo. Entonces, quieren cuestiones muy simples, de decir, poneme en la nomenclatura de mi calle, darle un nombre a mi barrio y no hagamos consulta de decirla. En la ciudad cultural se va a poner cuál o tal calle, cuando todos necesitamos poner una calle en varios lugares de la ciudad. Entonces, hay un problema simple y con soluciones también simples, no es complejo. También, obviamente, el vecino pide pavimentación, pide alumbrado, pide basura, acero en los barrios, pide espacios verdes limpios y cuidado. Bueno, esos son los que trae el vecino hoy. Cuando uno ve la conformación del Consejo Deliberante en la actualidad, ¿usted cree que le hace falta más oposición al cuerpo? Al Consejo Deliberante le falta voz. Nosotros queremos ser la voz del vecino en el Consejo, porque el Consejo, sí, es verdad, tiene 10, de 12 concejales, 10 responden al oficialismo, al mismo equipo, que no se van a decir las cosas, sino que se la van a callar. Entonces, el vecino necesita una voz en el Consejo, es lo que pasa. Es como dice Guillermo Nópez, el Consejo es la resonancia, es la caja de resonancia del vecino. No se está escuchando, no se está trabajando en ese sector. Y bueno, por ende, el vecino reniega, se enoja. Uno puede ver comentarios hasta en las páginas web, en cualquier portal de noticias o en Facebook, cómo se queja el vecino. Y cosas que lo puede solucionar, nada grande, todo pequeño. Esta conformación que usted está planteando, ¿también se puede ver reflejada en la falta de control? Sí, falta un control y de ese lado es... Mirá, nosotros estamos en una campaña que es netamente legislativa. Uno de los poderes del Estado, que es en este caso el Consejo, o la legislatura, o el Congreso, lo que hacen es controlar por ejecutivo si cumple o no las ordenanzas, las leyes que se van dictando. Bueno, el Consejo Deliberante hoy no lo controla, no lo cita a los funcionarios, tampoco para que den explicaciones por qué el tránsito está tan malo, por qué no se están pavimentando las calles. Entonces hay que comenzar a interpelar a los funcionarios, y esa es una función del Consejo, o sea, no hay ánimo de pelearse con nadie, al contrario, el vecino quiere respuesta. El concejal le tiene que preguntar al que maneja el Ejecutivo por qué está fallando en su gestión, o qué es lo que está pasando. Por ahí es una cuestión muy técnica y que necesita dar una explicación. Bueno, el vecino quiere explicaciones y el concejal está para eso. Por eso yo digo, nosotros estamos trabajando, porque queremos ser la voz en el Consejo. Estar en los zapatos del vecino también nos la ve. Queremos estar en tus zapatos. ¿Qué propone o qué propuestas lleva Matías al Consejo Deliberante? Las propuestas son estas. Una ciudad accesible y una ciudad que sea amigable al vecino. Lo digo accesible en qué sentido. Nosotros en nuestra lista tenemos un candidato que es novidente, y acá en Cujuy hay mucha gente que es ciega, que quiere moverse libremente y no lo puede hacer. Queremos poner sistemas braille en las paradas de colectivos, pero a la vez también queremos exigir que el municipio ponga paradas en los lugares que corresponden, y no que lo dejen al vecino al azar, en qué esquina para el colectivo y no hay una garita. También queremos control. Lo que quiero decir con esto es que nosotros queremos llevar también control. Queremos una ciudad que comience a hablar del tema del siglo, que se plantea en el siglo XXI. En el siglo XXI está planteando el tema de la basura tecnológica, el tema de la separación de residuos, y no existe esto en la municipalidad. El municipio se adhirió a la ley Girsu, pero se está olvidando de que igual es su función y competencia crear sistemas de capacitación para que el vecino pueda separar lo orgánico de lo inorgánico, la basura. Hasta de la basura tecnológica. Creo que eso es una pelea muy grande que hoy el ciudadano tiene que afrontar. Jujuy parece que vive el siglo XX todavía. Entonces nosotros queremos venir a proponer esto. Queremos también, y que esto trae una consecuencia, trae espacios verdes, plazas, que estén limpias, que concientizando al vecino, a su vez, de que no se puede tirar en cualquier lugar la basura, poner tachos de basura en las plazas, eso hace que el vecino comience a disfrutar la ciudad. También a la vez hay que poner tecnología en las luminarias, en las luminarias, en las de energía LED, que es un ahorro de energía, que en principio debe comenzar a ahorrar energía. Si bien es cara, pero tiene que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque todo esto, si yo tengo cero basura en las calles, o los espacios verdes, espacios verdes limpios, cuidados, y a su vez tengo iluminación, el municipio colabora automáticamente con la seguridad en la ciudad. ¿Por qué? Porque el vecino sale a la calle, disfruta de la ciudad, y ¿qué hace? Se protege, el vecino se autoprotege, se cuida, y colabora desde ese lado con el Estado Provincial, en el sentido de que la policía hoy también no puede estar en todos lados. No puede estar porque si no tenemos que poner a un agente por cuadro, no existe la capacidad para hacerlo. Por eso nosotros desde el municipio tenemos que exigirle al intendente que proyecte este punto para que la ciudad pueda ser vivida con tranquilidad. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.